Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Portal UNCE. Queremos agradecerles por estar del otro lado, muy contentas de empezar un nuevo programa. Anto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien y contenta también de empezar un nuevo sábado aquí en la pantalla de todos los santiagueños. Tenemos para el programa de hoy un microciencia y te contamos acerca de un modelo novedoso que están utilizando los investigadores de las facultades actas para estudiar acerca de las inundaciones y las maneras de prevenir las inundaciones aquí, los daños que causan las inundaciones aquí en la provincia. Bien, también tenemos la nota de la semana. Hoy nos viene a visitar Vicky Palazzi donde vamos a conversar sobre el tema educación sexual en la juventud. Muy interesante para escuchar la nota. Y también tenemos, seguimos conociendo el patrimonio de la provincia. Esta vez tenemos el Mercado Armonía con bastante historia para conocer. Sí, y vamos a finalizar con la columna. Esta vez viene Esther Azubel que nos va a comentar sobre un libro que ha estado leyendo y lo recomienda. Se llama Libros en Diálogo, esa columna. Quédate ahí y empezamos con microciencia. El sureste santiagueño está afectado por la intensa lluvia temporal que azotó esta zona del interior de la provincia en las últimas horas y en los últimos días. Está bastante complicada la situación, hubo lluvia excesiva en pocos días, en pocas semanas. Porque hace más de 30 años que no se produce un fenómeno climático de esta naturaleza que ocasionara tanto daño. Han colapsado los caminos completamente. Y en pocas horas ha llovido una gran cantidad de milímetros en esta zona. Calles totalmente inundadas. El pueblo está cubierto por el agua que con su furia incontenible ingresó a cada uno de los domicilios, ocasionando grandes pérdidas. Las catástrofes naturales y los desórdenes ambientales generados en torno a los dos ríos más importantes que atraviesan el territorio de la provincia de Santiago del Estero, como el río Salado y el río Dulce, ocasionaron grandes pérdidas humanas y económicas que incitaron la atención de investigadores, del Instituto de Recursos Hídricos de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Los últimos desbordes e inundaciones del río Salado de los años 2010 y 2011 afectaron la zona de influencia del cauce en la localidad de Añatuye. Este desborde generó que un gran volumen de agua atraviese la banquina de la Ruta Nacional Número 34 hasta llegar a la localidad de Pinto. Teniendo en cuenta este fenómeno y otros más actuales, ingenieros especializados optaron por un método conocido como modelación numérica para estudiarlos. Pero como primera medida para prevenir con mayor exactitud estos desastres, los profesionales deben entender el comportamiento hidronámico de los cauces fluviales. El comportamiento hidrodinámico lo que tratamos es evaluar el comportamiento de las variables que definen el comportamiento del flujo en un ambiente fluvial, que son fundamentalmente la velocidad, el tirante, el caudal y el área, como así también en este caso la superficie de la zona de desborde inundada que nos permite anticipar cómo van a ser los desbordes y qué zona van a estar expuestas a los mismos. ¿Cómo se puede estudiar el comportamiento hidrodinámico de los ríos? Definir las variables a tener en cuenta para estudiar los ríos se puede hacer de diversas maneras con estudios y mediciones. Estos datos se pueden recabar en sitio, es decir, asistiendo a las zonas seleccionadas por medio de un modelo a escala en laboratorios y por medio de modelos matemáticos. La última opción resulta ser novedosa y eficiente. Se trata de la modelación numérica que propone una manera más económica para computar datos y es posible gracias al avance tecnológico e informático del que dispone la UNS. La situación de estudio es de una magnitud importante, abarca prácticamente longitudes de kilómetros y anchos de kilómetros por las planicias de inundación, por ser todas zonas de llanura, esto no se puede representar en un modelo de escala en laboratorio. Y muchas veces las mediciones en campo sirven para medir en un determinado tiempo las variables que necesitamos, pero no de manera continua, como sea la velocidad, el caudal. Se puede medir de manera discreta, localizada o puntualmente en el tiempo, pero no evaluarlo de manera continua. Entonces, la única salida que existe actualmente a partir del desarrollo de la informática es a través de la modelación matemática. Y la modelación matemática desemboca en lo que en la jerga ingeniería se denominan los modelos de simulación. ¿Qué es lo que hacen los modelos de simulación? Fundamentalmente, resolver de manera sistemática ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento del flujo de agua. Y eso se lo puede hacer gracias a la disponibilidad hoy en día de los computadores personales que tienen, digamos, una capacidad de resolución mucho más grande que lo que se disponía hace 20 años. Y eso ha sido un adelanto tecnológico que nos permite hoy en día abordar a un costo razonable este tipo de problemática. Siguiendo esta nueva técnica de medición, los investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas avanzan en el estudio de las inundaciones para entender el fenómeno y para tomar medidas preventivas para evacuar las zonas afectadas y reducir los daños viales de infraestructura, agrícolas, de vías de comunicación o incluso daños humanos irreparables que se generan. Estamos abordando esta temática referida a lo que es la modelación numérica en el río de Llanuras, concretamente para estudiar los fenómenos de desbordes e inundaciones. El impacto importante de esto es que se están formando recursos humanos altamente capacitados para poder llevar a cabo este proceso de simulación. Y con este estudio nosotros hemos podido definir fundamentalmente volúmenes de escurrimiento, capacidad de amortiguación que tiene la planicia de inundación, concretamente en la zona del río Cerrado, cerca de Añatuya, cómo se comportan hidráulicamente tanto los puentes como las alcantarillas y cómo debería manejarse ante una determinada creciente esas estructuras hidráulicas, qué prevención se puede ir haciendo, qué tiempo tiene de llegada desde que se origina la creciente en la presa del Tunal, en Salta o desde el Cío Orcones y cuánto tarda en llegar la creciente hasta la zona de estudio. La idea es que todo lo que estamos haciendo nosotros, todo es transferido a la provincia para que tengan mayores elementos a la hora de tomar decisiones para reducir el impacto negativo de este fenómeno que es inevitable. Lo que se busca es evitarlo en algunos casos cuando el fenómeno no tiene una magnitud importante y en otros casos reducir los mismos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Portal UNCE. Nos encontramos aquí en la nota de la semana de este Portal UNCE y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante del que todos están hablando actualmente, un tema lamentablemente triste, pero a la vez que nos da para pensar mucho. Estoy con Vicky Palazzi, ella es investigadora del INDES y también comunicadora social. Hola Vicky, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias por pensar en mí para poder dedicar unos minutos a reflexionar sobre esto. Vamos a hablar de la cuestión de la educación sexual en la juventud y también hablar sobre esta orientación que se le quiere dar en la perspectiva de género, ¿no? Ya que ahora estamos hablando por el tema de los femicidios y de la violencia de género que bueno, por suerte, digamos, en la sociedad hemos empezado a abrir los ojos para hablar de estos temas. Tenemos una herramienta que es muy útil para empezar a pensar desde antes que es la Ley de Educación Sexual Integral, 26.150. Una ley que está sancionada hace mucho tiempo, se ha sancionado en el año 2006 y bueno, ¿qué pasa? Cuando se sanciona la ley se contempla justamente esto, que necesita, toda ley necesita de un periodo de adaptación. Entonces, se prevé un lapso más o menos de cuatro años, es decir, hasta el 2010 justamente para que los docentes se empiecen a capacitar, para que se pueda generar material didáctico, cartillas, herramientas y bueno, también para que los colegios hagan su bajada. Ese lapso termina en el 2010, hoy estamos a 2015 y tenemos una herramienta que es sumamente útil y que no se está aplicando como debiera en la realidad local. Bien, dentro de las investigaciones que estás haciendo vos en el INDES, Vicky, estás, digamos, abriguando o yendo a las escuelas para ver si se aplica esta ley verdaderamente, si los docentes la conocen y cuál es la respuesta que encuentras. Bien, es importante lo que dices porque todo lo que estoy diciendo no sale de mi boca, sí sale de mi boca, pero tiene un argumento y tiene una fundamentación. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en investigación en este espacio desde el INDES con el Grupo de Género, Políticas y Derechos y hemos realizado encuestas, hemos trabajado en grupos focales, hemos ido a los colegios y la realidad es alarmante. Hay muy pocos colegios que están educando en la sexualidad y aquellos que lo hacen no están aplicando la ley como deberían. Claro, quizás porque no la conocen o porque no saben cómo aplicarla. Si todo lo que está diciendo tiene que ver, o sea, hay un desconocimiento de la ley, muchos docentes, hay encuestas que dicen, hemos encuestado alrededor de 300 docentes y más del 50% desconoce la ley. De ese porcentaje que la conoce, solamente un porcentaje mínimo dice estarla aplicando en su establecimiento educativo y de ese porcentaje que la aplica habría que ver también cómo se la está aplicando, porque la ley es muy rigurosa, no habla de una bajada que es eventual, que se puede hacer en dos épocas del año, a través de talleres o invitando a que se iba a médicos, sino habla de una visión que es integral e integradora. La ley tiene dos patas que son muy fuertes. Una que habla de la educación sexual integral, que quiere decir esto, está pensado justamente para empezar a despegar la sexualidad de ese abordaje biológico con el que siempre se la ha tratado, es decir, despegarla de las enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, me corrijo, despegarla de solamente los métodos anticonceptivos, del aparato reproductor femenino y masculino, no quiere decir que no sea importante, todo esto que estoy diciendo es importante, pero la ley de educación sexual integral abarca muchos otros aspectos, los derechos, el autoestima, los valores, los sentimientos, también tienen que ver con la educación sexual, las prohibiciones, los mitos. Y la otra pata, muy importante, que más que una pata es un eje transversal, es la perspectiva de género que tiene la ley. En todo momento, en todos los contenidos, la ley propone analizar el género como categoría que genera desigualdad entre varones y mujeres, a través de lo que vamos construyendo todos los días en nuestra sociedad. Y una cosa muy importante también es que la ley no está pensada para los adolescentes, no está pensada para cuando ocurre la iniciación sexual, la iniciación de las prácticas sexuales. La ley se piensa desde jardín hasta el nivel terciario, docente, sí, terciario, digamos, para el profesorado también. Obviamente con una adaptación de contenidos según a quién va dirigido. Bien, en esto que hablabas de incluir la perspectiva de género en el marco de la educación sexual, ¿de qué manera crees vos o de qué manera ustedes han investigado sobre cómo va a contribuir esto a esta cuestión de hoy que estamos tratando de combatir, la violencia de género y los femicidios? Bueno, te doy un ejemplo más claro que a lo mejor sirve para pensar en esto que me preguntas. Dentro de los talleres que nosotros dictamos, como grupo de investigación, que los ofrecemos a los colegios, hemos trabajado con colegios secundarios, no solamente de aquí sino también del interior, hay uno que se llama Género para principiantes. Es una de las imágenes que estamos viendo por ahí. Estas imágenes pertenecen a una cámara oculta que hemos hecho. ¿Qué hace este taller? Los invitamos a los alumnos y a las alumnas a que empiecen a reflexionar cómo desde los diferentes discursos, llamémosle la familia, las canciones que ellos bailan, los cuentos infantiles, las leyendas, ya se empiezan a plantear desde muy temprano, perdón, algo muy importante son también los juguetes y los juegos. Los colores de la ropa también me parece. Se empiezan también los colores de la ropa, porque están en la panza y ya son celestes, son rosa. Sí, sí. Cómo desde diferentes lugares, todo el tiempo, permanentemente, nos están imponiendo, nos están metiendo en la cabeza cómo tenemos que ser si somos hombres y cómo tenemos que ser si somos mujeres. ¿Qué pasa? Estos discursos, que nos llegan todo el tiempo como una lluvia permanente, empiezan a naturalizarse. Son impuestos y son construcciones hechas por alguien, pero son hechas desde tan temprana edad que nosotros las vamos asumiendo como natural. Entonces, en el cuento de la cenicienta hay una cenicienta que está limpiando, que está planchando y que necesita de que alguien masculino, un varón, la rescate para poder ser feliz. En las canciones bailamos todo el tiempo música que hace referencia a la mujer como objeto sexual, a si tiene grande la cola, si tiene chica, cómo la mueve, y la naturalizamos. Desde la familia nos dicen, vos porque sos mujer, anda, tende la cama, pone la mesa, y vos porque sos varón tienes permiso de irte a jugar al fútbol. O sea que ustedes los exponen a los chicos, digamos, a todos estos discursos, a estos objetos, a estas imágenes, ¿y qué pasa con los chicos en ese momento? Está buena esa pregunta, ¿qué pasa con los chicos? Una vez que logran salir de su asombro, empiezan a pensar, los adolescentes tienen algo mágico, que es tan gratificante trabajar con ellos, porque la opinión de un adolescente muchas veces no es la opinión propia, es la opinión de su papá, de su mamá, de alguien que admira, entonces ellos son repetidores de opiniones. Es hasta la adolescencia que es en donde empiezan a formar sus propios puntos de vista. Entonces, si vos a este adolescente le ofreces esa información que le permiten pensar en posibilidades diferentes, yo creo que ya se ha hecho una gran contribución. Porque ellos pueden decirte una cosa al inicio del taller y vamos viendo cómo después de charlar, después de invitarlos a pensar, decir que está construido por varones y mujeres significa que alguien lo ha pensado y significa sobre todo que se puede criticar y más que nada que se puede cambiar, pero eso implica un gran esfuerzo mental. Entonces, es más fácil decir es natural porque así es, porque así está dado. Es más difícil decir, no, lo hemos construido, ¿quiénes? ¿Quiénes tenían poder? ¿Cómo lo vamos a cambiar? Entonces, cuando logran entender eso y romper la barrera de decir, bueno, así porque es natural, suceden cosas muy importantes. Bueno, Vicky, te agradezco mucho por haber venido y quedan como consignas ahí en el público de pronto que ha escuchado la entrevista, para acercarse, interesarse por la ley de educación sexual y también por la marcha que se viene el 3 de junio. No sé si quieres invitar a la gente que se sume, que, bueno, a tomar conciencia, ¿no? Sí, es muy importante poder sumar, poder acompañar, no quedarse callado, movilizarse desde el lugar que nos toca y sobre todo siempre estar receptivos a la reflexión y a pensar cómo, con aportes mínimos tal vez desde nuestro espacio como docente, si no sé como docente cómo hacer, recurrir a quienes saben, hay muchísimo material de nación, hay cartillas que están muy bien pensadas, muy bien planteadas, hay afiches, hay cuadernos, también pueden recurrir al grupo del INDES, el grupo de Género, Políticas y Derechos, en este espacio hemos ofrecido cursos, hay gente capacitada, hay gente que sabe que está disponible para aquellas personas que les interese empezar a aportar y a pensar en una aplicación real de la educación sexual. Bueno, esperamos tenerte de vuelta aquí, Vicky, para seguir hablando de este tema muy, muy interesante e importante para las mujeres. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, después de este corte seguimos con más Portalunce. Seguimos con más Portalunce, ahora tenemos postales santiagueñas y te vamos a comentar la historia del mercado Armonía. No te pierdan este micro que ha preparado Juan Carlos Yeyes sobre este lugar que es una referencia, digamos, de la gastronomía y de la gente que le encanta cocinar y comer. Corrían los años 30 del siglo pasado cuando era gobernador de Santiago del Estero el doctor Juan Bautista. Pese a que una profunda crisis económica y política afectaba a todo el país, nuestra provincia progresaba, sí, es cierto, a costa de un gran endeudamiento. Por aquel tiempo se realizaron grandes obras y, entre otras, el 15 de febrero de 1936, cuando ya concluía el mandato del doctor Castro, inauguró la esbelta estructura del mercado Armonía. Este importantísimo centro comercial fue construido en el mismo predio donde antes, a cielo abierto, funcionaba el antiguo mercado santiagueño. El edificio fue proyectado por el arquitecto húngaro Jorge Calnay, el mismo que diseñó el Teatro Broadway y el Luna Park, entre otras muchas importantes obras de Buenos Aires. Posee una atractiva bóveda paraboidal de 100 metros de largo por 28 de ancho y 17 de altura. A los costados de la misma ubicamos dos naves con techos planos. La construcción es de dos plantas y contiene a 300 puestos internos y 35 locales de comercio con salida al exterior. Durante mucho tiempo, el mercado Armonía fue el centro comercial más grande del norte argentino. Fue declarado un monumento histórico provincial y continúa en el presente siendo de gran actividad. En los veredones que rodean al mercado tropezamos con cientos de vendedores ambulantes de los más variados artículos, especialmente prendas de vestir, calzado, ropa deportiva, juguetes y un sinfín de artículos más, la mayoría procedentes del extranjero. Vamos a procurar abrirnos paso en medio de tanta gente y entrar al mercado. En la planta baja encontramos puestos de venta de distintos rubros como panaderías, verdulerías, fruterías, carnicerías, pollerías, venta de chacinados, pescaderías, despensas, pajarerías, herboristerías y las tradicionales casas de comida donde quien no se tienta con unos riquísimos pasteles, tamales, humitas, ensaladas de pata, lengua, la vinagreta o unos descomunales sándwiches de milanesa. En la planta alta encontraremos locales para la venta de todo tipo de artesanías. Nos ofrecen pescados frescos del río, animales del monte recién cazados, todo esto entreverado con quesos, chipacos, tortillas, el dulce patay. Hasta el año 1990 el mercado era administrado por la Municipalidad de la capital. Después fue entregado en concesión a la Cooperativa Armonía Limitada que integraron los puesteros. Desde entonces se hicieron muchos trabajos de refacción edilicia. Se habilitó un amplio salón para recepciones, una enfermería, se instaló una escalera mecánica y hasta una emisora radial en FM que transmite desde la planta alta. El armonía fue siempre el punto de encuentro de los santiagueños, el lugar apropiado para los saludos, los abrazos, los apretones de mano, los encuentros. Por eso, cuando en la década del 70 los gobernantes de turno intentaron reemplazarlo por ferias barriales y bajo de esa inmensa bóveda construir un shopping o un polideportivo, la negativa popular fue tan fuerte, tan rotunda, que aún el viejo mercado sigue en pie, más vivo que nunca, marcando el pulso de nuestra sociedad. Estamos en la columna Libros en Diálogos. Hoy me voy a referir a una novela titulada La ladrona de libros, de Marcos Susack, un australiano. La novela se publicó hace 10 años y pasó prácticamente desapercibida por Argentina hasta que en el 2013 se hizo una versión cinematográfica y la novela pasó a estar en los mesones de las librerías más importantes. Bueno, cuestiones de mercado. La novela, ¿qué tiene de singular esta novela? Tiene, en realidad, a mi juicio, tres singularidades. Primero, está narrada desde la perspectiva de la muerte, pero esta muerte cuenta las historias y su relación con la protagonista de una manera muy especial. Es una muerte, es un personaje frágil por momentos, por momentos tiene sentido del humor. La otra singularidad de la novela es que tiene la forma de folletín. Tenemos en las partes, los episodios están separados, con tipografías distintas y los contenidos están anticipados a la manera de copete, anticipados antes del desarrollo de la novela, de las partes. Y el folletín le da un color y le da un ritmo diferente. Y la tercera singularidad es que esta novela, cuyo entorno es la Segunda Guerra Mundial, está narrada, en ese sentido, en la del horror de la guerra, no sólo desde la perspectiva del horror nazi, sino que también se plasma el sufrimiento de la población alemana por los bombardeos aliados. Y eso no es muy común en las novelas de la Segunda Guerra Mundial. La historia está, el tema de la novela, vamos a ver cuál es el tema de la novela. Indudablemente, el tema de la novela es la pasión por los libros. La historia que narra la muerte es la historia de una niña de nueve años, Liesel, cuya madre debe huir de Alemania por participar, por ser una miembro del Partido Comunista, y es adoptada por una pareja mayor. Ella comparte su experiencia con un joven judío que está refugiado en el sótano de la casa donde ella vive. En esta novela sobre el nazismo, La ladrona de libros, Los libros, por supuesto, se queman, pero los libros también se roban, se leen, se escriben. La niña que llega al lugar analfabeta aprende a leer de un manual de sepulturero y luego rescata libros de pilas que están quemándose en la plaza pública, típico nazi, y también se escabulle en residencias de funcionarios para leer en las bibliotecas. Los libros, la lectura, entonces, la lectura como salvación, la escritura como medio para superar el horror de la guerra y el relato o los relatos narrados en voz alta para soportar el miedo de los bombardeos. Es una novela encantadora, literalmente encantadora. Llegamos al final de Portalunce, pero obviamente que estamos preparando mucho contenido más para la semana que viene. Vamos a agradecer a la comunidad universitaria, a todos ustedes que nos ven todos los sábados y nos siguen. Lo vamos a esperar en la pantalla de Canal 7 la semana que viene. Vamos a agradecer a los locales de ropa que nos están vistiendo aquí en las bolsitas, que estamos viendo Cemento y Quitapenas, en la calle Buenos Aires, y también un especial saludo y agradecimiento para Tania Petinichi, ella es una maquilladora profesional que voluntariamente ha venido a maquillarnos y a dejarnos así. Ha vuelto desde el año pasado que está. Desde el año pasado que ha vuelto, así que estamos muy agradecidas con Tania porque la verdad que nos vemos muy bien. Sí. Nos vemos la semana que viene.